¿Qué es el gaélico irlandés? Hoy en día, el gaélico irlandés es el idioma oficial de Irlanda según su constitución, pero sigue siendo el idioma minoritario. El desuso y esta precarización del idioma tienen antecentes históricas y también una carga política. Ha habido dos direcciones o acciones para poder combatir esta situación, tanto del gobierno como de la ciudadanía. La ciudadanía ha creado grupos, escuelas exclusivamente gaélico-parlantes para poder llevar el uso del idioma a la calle. Pero estas acciones no han sido suficientes, teniendo en cuenta la fuerza del gobierno británico y también de la lengua inglesa. Era necesaria una protección tanto de las administraciones locales como gubernamentales y la ciudadanía exigía un papel activo del gobierno. De esta manera, el gobierno irlandés se comprometió a apoyar el gaélico ante la amenaza de desaparición. Actualmente, existen diferentes leyes y programas para poder incentivar el uso del gaélico irlandés tanto en las administraciones públicas como en la ciudadanía. Por ejemplo, en 2003, las autoridades irlandesas aprobaron una ley llamada Official Languages Act según cual todos los objetos geográficos de Irlanda deben de tener nombres irlandeses. De esta manera, el gobierno irlandés le quiso dar oficialidad y protección al idioma. Hoy en día, gracias a las diferentes acciones tanto del gobierno como de la ciudadanía, ha mejorado la situación, pero todavía el idioma es débil en el uso cotidiano y diario de los irlandeses. Actualmente, 55.000 personas son las que declaran que usan el irlandés gálico mínimo una vez al día fuera del horario escolar. Entre 20.000 y 55.000 habitantes irlandeses declaran que es su idioma materno. Todavía el uso es muy débil y puede peligrar. Por ello, para poder combatir esta situación, el gobierno irlandés ha creado un proyecto desde el Departamento de Igualdad y Justicia y el Departamento de Arte con el objetivo de aumentar de forma progresiva el uso y el conocimiento de irlandés como lengua de la comunidad. En concreto, el objetivo es garantizar el mayor número posible de ciudadanos bilingües en inglés y en gaélico en los próximos 20 años.